Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo en qué momento los encuentre este video. Entres en multiversos, espero estén muy, muy bien. Ya tenemos el número 2 de Three Jokers, Los Tres Guasones. Esta historia que se está poniendo bastante buena. Hay drama, hay suspenso, hay acción, hay preguntas, no tantas respuestas todavía. Pero ya nos acercamos a la conclusión que esperemos no se le caiga al señor Job Jones. La neta, estos dos números han rifado con los verdaderos grandes, pero nunca sabemos cómo se pueda poner el final. Así que pongamos changuitos, recémosle al santo patrono de los cómics, es decir, el señorón Al-Almur. Que sí es un santo, básicamente ya es una figura cuasi religiosa. Así que que Al-Almur nos ampare. Aparte, queda bastante bien, porque justo este número 2 se siente muy, muy similar a The Killing Joke. Tanto en dibujos, en tono, esta no es, me equivoqué de imagen, esta sí es. El cómic abre como con esta imagen, esta escena muy familiar. Que es un contexto diferente al que estamos acostumbrados con nuestro queridísimo payaso príncipe del crimen. Porque no es un hombre de familia. Curiosamente, en años recientes, como que sí han tratado de humanizarlo bastante más. Tanto en cine, como lo que vimos con Joaquin Phoenix. Como en animación. Los que han seguido o han tenido la oportunidad de ver Harley Quinn. No digamos con qué métodos, porque desgraciadamente la segunda temporada nunca llegó aquí a nuestra región. Bueno, la primera estuvo un par de meses en Cinépolis Click, pero ya desapareció de ahí. Entonces, estamos muy limitados en cómo acceder a este contenido. Pero, siempre va a haber opciones. Aquí lo importante es que justo en la segunda temporada, vemos a un guasón también en un ambiente muy de hombre de familia. Lo cual, pues rompe un poquito con lo establecido. Todo rompe con esta imagen tradicional del payaso. Y nos hace ver que quizás sí haya un poco de humanidad detrás. Obviamente, todo tiene un propósito en este tipo de historias. No nada más es ponerlo por ponerlo, sino que va encaminado a. Porque recordemos que cada guasón que nos han presentado en esta historia, el criminal, el payaso y el comediante, tienen diferentes atributos de personalidad. O sea, sí vemos mucho este estilo a la Brian Boland. Sí vemos mucho este estilo tan Killing Joke. Que nos hace pensar un poquito que si esto es una especie de historia de origen. O no necesariamente historia de origen del personaje. Pero sí una revisión al que la mayoría consideramos que es el origen más aceptado. Para muchos, jamás debe de tener un origen definitivo. Siempre debe de ser cambiante y siempre debe de estar inmiscuido en el misterio. Pero la mayoría podemos aceptar Killing Joke como el origen más cercano a un origen verdadero que puede tener el personaje. Entonces, aquí vemos también como un poquito esa profundización. Ir más adentro de la psique de qué pasaría si el guasón no hubiera tenido la esposa muerta como un Killing Joke, ¿no? Si su hijo sí hubiera nacido. Aún así se hubiera transformado, hubiera aceptado el trabajo de la capucha roja, no lo hubiera aceptado. ¿Qué hubiera pasado con esa familia? Entonces, ahí empezamos a plantear algunas dudas. Obviamente tiene un twist que este video no es de spoilers, así que no se los diré. Pero tiene un twist bastante interesante. Y como en el número uno, tenemos un misterio. En el primero teníamos esos tres asesinatos simultáneos. Aquí es uno solo, que es un juez. Y es lo que va a poner a Batman y a Batichica en ruta hacia el misterio que les concierne durante el número dos. Con una investigación bastante peculiar. Por ahí podemos decir que caemos en el cliché de volver a enseñar la muerte de los Waynes. Que ya está muy quemado, ¿no? Ya se ha visto en todos lados. Siempre que adaptan a Batman a cualquier medio, tenemos que ver la muerte de Thomas y Martha Wayne. Entonces, es raro que hayan decidido incluir eso. Tiene sentido dentro de la narrativa. Tiene un porqué. Pero es otra vez de... Ok. Estamos viendo el asesinato de los Waynes por centésima vez. Pero esto va a llevar a Batman a enfrentarse con... Posiblemente no es su villano más imponente. Pero sí es uno de los más significativos. Y ni siquiera es un villano tradicional en ese sentido. No es un villano que pelee contra Batman, pero es el villano que lo cree. Que es Joe Chill. Que es el tirador que en el callejón detrás del cine le echa los plomazos a Thomas y Martha. Dejando al pequeño Bruce huérfano y encaminándolo a convertirse en el hombre murciélago. En el caballero de la noche. Entonces, es algo que detona muchos sentimientos en Bruce. Porque no es sencillo enfrentarte cara a cara con el asesino de tus padres. Porque obviamente te transporta a ese momento, ¿no? Aquí es interesante ver cómo eso psicológicamente afecta a un personaje que básicamente se ha enfrentado a dioses y convive con dioses de manera regular. Lo vemos en la Liga de la Justicia al lado de titanes como el detective marciano, la Mujer Maravilla, Superman, Aquaman. Gente con poderes más allá de lo normal, de lo físico posible dentro de un mundo semirrealista. Y aún así Bruce está a la altura, ¿no? Batman se pone, entra al salón de la justicia y todo mundo se cuadra sí o sí, pese a que es un humano común y corriente. Y aquí verlo vulnerable, verlo tartamudear inclusive, bajar un poco la defensa al tener de frente o potencialmente tener de frente Joe Chill de nueva cuenta. Es algo muy interesante de ver, que le da mucho realce y muchos matices, ¿no? Lo dejan de convertir en una especie de robot muy a la Terminator, muy tipo Robocop, donde es muy estoico, muy firme. Nada lo hace tambalear. Y aquí, ay, verlo tropezar sí es como, a caramba, si hay un humano debajo de la máscara de Batman. Creo que ese es un acierto muy interesante de este cómic en particular. Y por el otro lado, nuestro tercer personaje principal es nada menos que Jason Todd. Ya tuvo su momento cumbre, su momento clave en el número uno. Y aquí, pues, sigue dando, ¿no? Sigue dando material, sigue tirando para adelante, también investigando por su cuenta lo que está sucediendo. Claro, con métodos un poco más violentos de los que usaría Batman. Y tenemos un encuentro bastante peculiar entre los dos guasones restantes y Jason. Que no se los voy a poner en pantalla, porque creo que son cosas que ustedes deben de ver. Por ahí ya algunas miniaturas en YouTube ya pusieron estas imágenes. Entonces, si no quieren comprar el cómic o no tienen las posibilidades, pues bueno, en internet lo van a encontrar sin problema alguno. Ya saben que yo jamás lo voy a recomendar, ni lo voy a apoyar. Pero, este, bueno, ya la imagen está allá afuera para el que guste verla. Y el caso es que justamente teníamos la duda de qué guasón es cuál, quién ha hecho qué cosa, cuál ha sido el que ha estado inmiscuido en los eventos importantes. El comediante, el payaso, el criminal, quién es el guasón que salió desde 1939, cuál es el de Killing Joke, cuál es, inclusive el de Five Ways Revenge, que escribió nuestro queridísimo Denny O'Neill, que en paz se espante. Ha habido muchos cómics clásicos del guasón. Entonces, cuál es cuál, quién hizo qué cosa, Jason con quién se tiene que desquitar, cuál es el que le tiene que pagar los platos rotos, cuál es el que lo convirtió en lo que es hoy en día. Porque si bien el guasón no le da la indumentaria o no lo entrena, el hecho de haberlo matado es lo que lo pone en el camino a convertirse en Red Hood. Y ahí podemos discutir un poco esa catarsis, ¿no? De algo que te lastimó tanto, lo haces tuyo y lo consideras una medalla de honor, que es lo que hace Jason Todd. Toma la identidad de la capucha roja y la convierte en algo totalmente diferente para poder hacer esta catarsis. Entonces, ahí hay cosas muy, muy interesantes a nivel de diálogo, muy... ¿Cómo describirlas? No necesariamente fuertes, porque pese a que es Black Label y es un cómic un poco más adulto que tu cómic promedio de Batman, no llega a las cosas hiperbólicas como puede ser The Voice, como puede ser Kikaz. Todavía se mantiene dentro de P13 con poquito R, ¿no? Con poquito C, coqueteando en la línea de clasificación C. Pero no tan así. Aún así, son diálogos interesantes. Podría uno considerar que es mucha exposición ver a los guasones discutir con Jason, pero también vemos un poco hasta dónde se pueden estirar o hasta dónde se pueden modificar las personalidades de estos Jokers. Y cómo podría funcionar el hecho de que tres personas diferentes sean el mismo personaje y que el mejor detective del mundo jamás se haya dado cuenta. Que es un poquito también cómo nadie se da cuenta que Superman es Clark Kent. Y dices, bueno, pues es que ¿por qué sospecharías? O sea, más allá del parecido físico, es como... Pues es que Clark se comporta como... es un hombre común y corriente. No te imaginas que en realidad sea, o sea, en efectos prácticos un dios. Entonces, aquí cómo te das cuenta de que el payaso es diferente si todos se comportan como el payaso, ¿sabes? Entonces, ahí vemos también cómo funcionan un poco estos cambios de personalidad o adaptaciones de personalidad que cada uno de los guasones puede emular para que no haya broncas de identificación y no los cachen en el acto. Entonces, ahí vemos uno de los paneles fuertes, por así decirlo. Que es justamente el guasón preparando... Pues no necesariamente un ejército de guasones, pero por ahí va la cosa. Sabemos que tiene diferentes tipos de químicos. Porque, bueno, uno de los potenciales orígenes es que él trabajaba en la fábrica de químicos EIS. Por eso sabía cómo infiltrarse y por eso llevó a esta pandilla para dar el golpe. Cuando es la capucha roja y termina convertido en Joker. También, pues, tiene esta cuestión, esta ideología o filosofía de que todo lo que se necesita para caer en la locura es un mal día. Entonces, aquí vemos cómo se está tratando de fabricar estos entes o apéndices del mismo con esta combinación de químicos, secuestrando gente, aventándolos a una alberca y trastornándolos, torturándolos para que se conviertan en potenciales Jokers. Que es más o menos por donde va el rojo con Jason Todd. Por ahí también hay un diálogo que no destruye propiamente una de las teorías más sonadas alrededor de la historieta. Pero si le quieren hacer caso, sí desmiente un par de teorías que ya andaban circulando por ahí. También vemos un poco más del enfrentamiento ideológico entre Bárbara y Jason Todd. Ahí también se calientan un poco los ánimos. Sabemos que Bárbara es más hacia del lado de Dick Grayson. Pero también tiene una interacción bastante interesante con Jason. Y creo que ese ha sido el objetivo. La verdad es que no es un cómic que te sorprenda. No es un cómic con muchos giros de trama o que realmente te dé esa sensación de Diablos, ¿qué acabo de leer? Esto está loquísimo, hermano. Pero si es un cómic que dices Oh, me gustó. Está bien. Bien, siento que tuvo más shock o más impresión el número uno porque bueno, era el acto de apertura, venía con todo el hype. Aquí es un poco empezar a mover las piezas. En el número uno era plantear las piezas, ¿no? Ponerlas sobre el tablero. En el número dos es empezar a hacer los movimientos para colocarlas justo en la posición correcta y dar paso a la jugada final que será el número tres. Muy buen cómic. La verdad se los sigo recomendando. No sé si está a la par del uno. Supongo que sí. A mí personalmente me gustó más el uno. Pero estoy satisfecho con el número dos. No lo descarto, no lo minimizo. De nuevo, no tiene tantas imágenes tan shocking, tan impresionantes como fue el número uno. Pero tiene mucho mejor diálogo y tiene mucha profundidad en sus personajes. Tanto en motivaciones, sentimientos y vulnerabilidades. Creo que es un cómic que vale la pena sobre todo por la caracterización de Batman y la interacción entre Jason Todd y los guasones. Esos son los highlights. Esos son donde queda la cosa bastante bien lograda, muy bien aterrizada. Y el cliffhanger en turno pinta como para irse hacia los terrenos timburteonescos. Ahí como tratando de agarrar un poco la historia entre Batman y el guasón de Tim Burton. Interpretado por Jack Nicholson. Que no me desagrada la idea. Pero tampoco me fascina. O sea, está como en esa área gris de... La premisa no me encanta, pero si la sabes manejar, igual y sí. Entonces, estamos a la expectativa de qué va a suceder con el número tres. Llega a finales de octubre. El 27 de octubre, si no mal recuerdo. Tendremos tres guasones número tres. O sea, completará esta tercia magistralmente escrita por Job Jones. Dibujada de una manera brutal por Jason Favok y coloreada por Brad Anderson. Y sí, tengo que hacer hincapié en el arte. Favok, Favok, Fubuk, como le quieran mencionar. Estoy que seguro que es Favok. Pero bueno, da igual. El señor Jason Favok está en un nivel... No, no, no te pases. Es el cómic mejor ilustrado en lo que va del año. Muchos somos Jim Lee supporters en Jim Lee We Trust. Y la verdad es que el señor Lee es muy, muy, muy bueno. Pero ahorita Favok está... No, no, no. Está repartiendo por todos lados. Se ve que se tomó el tiempo necesario. Las líneas de expresión. Cómo gesticulan los personajes. O sea, que esa imagen fija te transmite demasiado. O sea, el nivel de detalle que tienen los rostros, las secuencias, el usar el grid de nueve paneles... Está brutal. Tiene uno de los mejores artes en historietas que hay hoy en día. Y el guión lo complementa bastante bien. Así que ahí queda. Ahora dime tú. ¿Lo leíste? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? Recuerda cuidar un poco los spoilers porque este video va sin spoilers. Ya pronto vendrá en el que sí vamos a podernos quitar todos los filtros, toda la censura. Y hablar libremente de temas, situaciones y todo lo que suceda dentro de la historieta. Obviamente va a contar con invitadas especiales. Que se tiene que regrabar porque pasó un problema con la computadora y no salió el video del 1. Entonces ya se va a juntar con el del 2. Entonces vamos a tener ese análisis ya full spoilers. Y ahí sí nos vamos a poder despelucar sin problema. Mientras tanto, ¿te interesa? ¿No te interesa? Todavía hay copias disponibles en Comics México. Así que contáctenlos a través de sus redes sociales para que puedan ir por su número 1 y por su número 2. Ya las portadas ya no están todas porque sí volaron. Pero aún así pueden encontrar varias copias. Y viene la segunda impresión del número 1 que va a tener una portada nueva. Entonces para los coleccionistas de portadas quizás valga la pena también darle una checada a la segunda impresión del número 1. Y bueno, ahí queda, ¿no? Comics México es la donde yo voy. Es la que yo apoyo y la que yo recomiendo. Pero si ustedes tienen una tienda consentida o un proveedor ya de años que trabaje con ustedes. Dense, lo importante es que lean el cómic porque vale muchísimo la pena. Cuídense y nos vemos pronto aquí en The Fortress. Adiós.